La Ciudad de México es la segunda con más museos en el mundo y no podía faltar un acuario, así que nos fuimos al Acuario Inbursa, ubicado en la zona de Polanco, vamos a conocerlo porque tiene cosas increíbles. El Acuario Inbursa está ubicado en el área de Polanco de la Ciudad de México, cuenta con 3.600 metros cuadrados de áreas de exhibición y 1.6 millones de litros de agua, sí, escuchaste bien, 1.6 millones de litros de agua. Este espacio no es nuevo, de hecho ya tiene 10 años, fue inaugurado en junio de 2014 y cuenta con más de 14.000 ejemplares de más de 350 especies diferentes, es el único acuario subterráneo en Latinoamérica y está dedicado a crear conciencia sobre la relevancia del ecosistema marino. Y luego, luego empezando este acuario vamos a encontrarnos con una pecera enorme en donde hay varias especies marinas y un ejemplo de ellos es esta tortuguita que se las voy a mostrar, aquí está, es un poquito escondida, parece que es una tortuga verde, olora, que es del Caribe y aquí estamos viendo estos otros, son un tipo de especies ángel que los conocemos de la película de Nemo. Miren estas, no sé qué sean, parecen barracudas por la forma que tiene la boca, pero no lo sabemos, habrá que preguntarle algún esperma, así que vamos a continuar. Nosotros fuimos entre semana, por lo que casi no había visitantes, pero toma en cuenta que en fin de semana se hacen largas filas para acceder a sus instalaciones, y como queremos que te evites esas esperas, te hemos preparado 5 recomendaciones para que tu visita al acuario en bursa sea todo un éxito. Reserva tus boletos en línea, cuando obtienes tus entradas en la página oficial, debes seleccionar el horario de entrada, eso da más certeza de cuándo entrarás, al contrario de que si llegas a su puerta sin boletos. El boleto general te da acceso a 3 experiencias, el acuario interactivo y la exposición temporal piratas, un viaje fantástico, experiencia que te platicaremos más adelante. Imagínense ver esto enfrentito de ustedes cuando estén nadando, son unos peces muy grandes, y de aquí al lado vemos a otros tiburones gatos, ahí se ve como unos esqueletos, pero es parte de la escenografía, y además hay otra especie de tiburones y mantarrayas en este peces. Por ahí anda al final, mira el tiburón, ahí viene, ahí viene, de hecho son dos, ¿no? Son tres, ahí está. Tres, mira, sí, son bastantes tiburones. Toma en cuenta que el recorrido dura al menos tres horas. Como te comentamos, el acuario en Bursa está dividido en dos secciones, el subterráneo que está sobre la calle Miguel de Cervantes Saavedra, y la segunda parte que es el acuario interactivo, que se localiza cruzando la calle dentro del centro comercial Plaza Carso en el segundo piso. Esta parte del acuario es más experimental, verás menos especímenes animales, pero muchas más explicaciones del mar. Además de que podrás participar en experimentos, explicaciones y hasta podrás tocar algunos animalitos, o bueno, ellos podrán tocarte a ti. Además también cuenta con un simulador de realidad virtual con temáticas como las mantarrayas, ballenas o tiburones. Puedes escoger cualquiera de ellas y adquieres el boleto con esta atracción incluida, o compras su acceso por separado en $80 pesos más. Así que todas estas actividades te tomarán bastante tiempo, debes de apartar cuando mínimo unas tres horas. Después de haber sentido como comían células muertas, que fue algo así como pequeños chupetes que me hacían, le dieron ganas de ir a un spa para meter mis tías, mis manos, y que me harán toda una exfoliación. Jonathan, ¿te gustan las medusas? Si es mi lugar favorito de todos los acuarios del mundo, en donde están las medusas podría quedar aquí todo el día viéndolas. Es que aparte es padrísimo contemplarlas, miren. ¡Suscríbete al canal! Por eso te recomendamos echar un clavado a investigar algunos de los peces que te encontrarás, como tiburones, tortugas, medusas, pirañas, mantarrayas, pingüinos, corales, caballitos de mar, erizos de mar y peces cirujano entre muchos más. Estos son como los de Nemo, ¿no? ¿Es Nemo ese? ¿Están muy chiquitos? ¿O sí son esos? Son chiquitos, es otra especie, pero sí es del pez payaso. Se parecen mucho, ¿no? Sí, 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 normalmente viven entre las anémonas. ¡Las anémonas! Este es el intento de Dory. ¡Ándale, están con Dory! Pero está muy bonito esto. Y ya estamos ahora en otro ecosistema, el de agua dulce, en donde vemos distintas especies de peces que pueden estar tanto en la Amazonía o en otras selvas tropicales. Por ejemplo, estos que pertenecen al manglar negro. Ajá, y bueno, aquí podemos ver este tipo de especies, Plecostumus. Bueno, a pesar de que vemos aquí distintas especies, no se puede percibir mucho, pero estos peces tienen esos dientecitos que ya sabemos que son tipo carnívoros. Estamos viendo a las famosas pirañas. ¿Ya identificaron a esta especie? Es de aquí de México y como verán no hace nada. Hombre, sí, hace muchísimo unas quesadillas de pejelagarto de las que venden allá y comen en Tabasco buenísimas. Es un lugar ideal para citas románticas. Aunque es un sitio totalmente familiar, en nuestra visita vimos muchas parejas en lo que parecía ser una cita romántica. Los espacios con poca luz, la oportunidad para fotografías y lo fabuloso del lugar crean un ambiente ideal para enamorados. De hecho, tiene la opción de pedida de mano. Este es un servicio que se solicita por adelantado y que seguramente lo recordarás toda tu vida. Aquí vemos unos acolotes. ¿Qué los tienen acá? Hay un albino. Ah, mira, sí. Cierto. Acá hay albinos, acolotes. Nada más hay uno. Ah, ya hay otro por allá. Este animalito que es oriundo de aquí de la Ciudad de México. Bueno chicos, y si les está gustando esta experiencia, déjenme les cuento cuánto fue lo que pagamos, cómo llegamos aquí y cómo pueden tener no solo unas horas aquí dentro del acuario, sino todo un día lleno de diversión en toda la Ciudad de México. Convierte tu visita en la experiencia de todo un día. Si tu plan es la cita romántica o solo deseas pasar un día totalmente chilango, te recomendamos optar por el paquete de Turibus más acuario en bursa. Sí señor, el Turibus. Ese servicio que recorre la ciudad en buses descapotados de doble piso, tiene un paquete que incluye el boleto del recorrido de la ciudad más la entrada al acuario. Y si piensas que eso ya saldrá carísimo, pues piensa dos veces, porque este paquete te súper conviene. Los precios para solo el acuario son los siguientes. Si deseas entrada general está en $280 pesos e incluye el acuario normal más el acuario interactivo. El paquete Fast Pass está en $320 e incluye lo anterior pero sin hacer filas en la entrada. El Combo BR que incluye lo anterior más la experiencia de realidad aumentada está en $349 pesos. Ahora, en cuanto está el combo Turibus con acuario, pues está en solo $449 pesos y también te incluye la entrada rápida. Si compras el Turibus y el acuario por aparte serían $530 pesos en total, pero si compras el paquete con Turibus tendrás un descuento de casi el 20%. El Turibus de la Ciudad de México tiene cuatro rutas, la del Centro Histórico que toca puntos como el Zócalo, Bellazar, Museo de Antropología y la Colonia Roma. El Circuito Basílica que te lleva precisamente a la Basílica de Guadalupe. El Circuito Sur que lleva a los viajeros que quieran conocer Coyoacán y el Museo de Frida Kahlo. Y por último el Circuito Polanco que te lleva por la calle más cara de la ciudad, Presidente Mazarik. Además del Museo Sumaya y el Acuario Inbursa. Hay transbordos entre todos los circuitos en paradas seleccionadas. Pon mucha atención en sus mapas o pregúntale a los conductores. Si eliges el combo de Turibus con Acuario Inbursa tendrás todo un día de diversión recorriendo la ciudad con comentarios de su guía electrónica que estamos seguros te sorprenderán. Bueno y no nos podíamos olvidar de su atracción temporal llamada Piratas. Una muestra muy divertida de cómo era vivir como pirata. Los trajes que se usaban, los utensilios, toda la parafernalia de estos forajidos que se dedicaban a sorprender a los barcos en la antigüedad. Así que si eres fan de estos guerreros esta exposición no durará para siempre. Hasta aquí le dejamos en el video de esta ocasión. Te agradecemos haber llegado hasta acá. Coméntanos si ya conoces o te gustaría conocer al Acuario Inbursa. Y si te suscribes a este canal prometemos contarte más tips de viaje y reseñas de lugares como este. Te deseamos felices viajes y recuerda, nunca dejes de viajar. Y si te suscribes a este canal.